Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras bailan al revés Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando reloj marca las cuatro La parca con curva y se van para el cuarto Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando reloj marca las cinco Las calaveras pegan un brinco Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando reloj marca las seis El profe romano se come un cien pies Cuando el reloj marca las siete Yo a Horacio le doy un billete Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras se comen un bizcocho Las juegas de la nieve. Chumbalaka, 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 chumbala. Cuando el reloj marca las 10, todo el jurado me pone un 10. Chumbalaka, chumbalaka, chumbala. Chumbalaka, chumbalaka, chumbala. Agustín Fernández rompiendo en el escenario de Quiero Cantar. Él quiere quedarse en la competencia. Ustedes votan, ahí está el código QR. Ya saben, es durante la canción menos los viernes, que es durante todo el programa. Agustín, a lo mejor me equivoco, te estoy dejando respirar. Tú respira. Es que la vida. Respira, respira, yoga, relájate, inhala, exhala. Yo creo, en mi muy humilde opinión, que es cuando menos has desentonado, ¿ok? Por ser una canción, pues, además fácil, pues, muy mexicana, que nos encanta. ¿Cómo te sentiste tú? Me están diciendo que el 70% de los niños es más feliz después de esta canción. Exactamente. Nos diste mucha felicidad. Vamos con los críticos expertos. ¡Curby Selma! Oye, sin duda ya le voy a decir a mi sobrina que hagas dueto con ella, porque ella también canta bien bonito esta canción. ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! Me gusta tu energía. Es difícil. Eres un chavo divertido. Sí, es una canción con retras. Claro, estamos burlando qué mala onda. ¿Viste qué mala onda? ¡Qué malos! ¡Qué feos! Pero sí, evidentemente tú lo sabes, que es una canción, pues, que no tiene nada de complejidad. Y no sé si es por eso o no que te ayudó a que le hicieras muy bien. ¿Qué me gusta de ti? Que siempre le metes un toque, un dulce. ¿Cuál es el dulce? Lo que dijiste, que la Curby se va a la una con no sé quién. Primero Dios se me haga. Lo del maestro, lo de todos los demás. Y eso te da un extra, porque yo cada vez que te veo pasar, espero que hagas algo más. Así que, pues, me gustó. ¡Gracias, Curby! ¡Curby, hermano! Bueno, a mí también me gustó, Agustín. La verdad es que tienes, te lo digo siempre, un carácter maravilloso. Y eso se refleja. La canción, el grado de complejidad es uno. O sea, es uno. No te podía salir mal esta canción. Le metí mi toque igual. Le diste tu toque, le diste tu toque. Y me da gusto. Ahora, algo que me preocupa es que... El cien pies, no te preocupes, será mentira. Yo sé, yo sé. Nunca me he comido un cien pies, está todo bien. Algo que me preocupa un poco es que parte de tu talento y luego con mucho respeto es tu físico. Y ahora desluce un poco, querido. ¿Cómo te sientes al respecto? No, estoy saliendo a destacar otras cualidades. Exactamente. Esta chumala, cachumala es otra. Entonces, por eso estás brillando un poquito más, creo, ¿no? La verdad, me divertí. ¿Qué puede ser, puede ser? Bienvenido, vuelvo con el punto de que el inicio estaba mal, pero no es tu culpa. En fin, vamos bien, vamos bien, querido. Horacio Villalobos. Miren, hay que pensar algo. Quizás es el mejor número que tendrá Agus en Quiero Cantar, la verdad. Porque una canción tan facilita ya... No, creo que no hay otra más fácil. Pero te di un billete ahí. No importa, yo soy... Yo soy ético. Incomprable. A mí no vas a romper, fíjate. Lo que te voy a decir es algo. Agus, guarda esto porque será tu gran momento para que cuando hayas una comedia musical a audicionar, digas, yo ya canto. Con mi sobrina. Se van a decir, usted rapea, no importa, pero soy musical. Creo que es lo mejor que habrás hecho en toda tu vida en Quiero Cantar, ¿eh? Sí. Va mejorando, entonces. Pues mira, no sé si es lo mejor. Tómalo positivamente. Muy bien, Agus. Me encanta tu optimismo, Agus. Vamos contigo, Regina Murguía. Agus, mira, yo es la primera vez que te veo en vivo. No te tenía vos, perdón. No, exacto. Es la primera vez que te veo. Y a diferencia de lo que dicen mis compañeros, creo que hay mucho más complejidad en una canción que es sencilla y que es hablada. Darle intención, darle... Que tenga carnita. Y tú lo hiciste. Tu onda, tu carisma, llenó la canción que es malísima. A los niños les gusta, yo lo hice por ellos. Pero me gustó, me gustó lo que hiciste, me gustó tu actitud, me gustó más allá del canto. Lo hiciste muy bien y para mí, pues, es... Bueno, ahorita vamos a la calicitación. Exacto. Fíjate, nada más una cosa, Agus, Adel y Sam Méndez se peleaban... Por esta canción. Por esta canción. La JNS también. Exacto. Síguenos haciendo tendencia, hashtag Halloween BLA, la gente te está apoyando. Agus, les caes muy bien, eres sangre ligera. Tienes que hacerla divertida. Lo hizo muy bien, así siempre con ánimo, con esa actitud. Calificaciones, Curvy. Esta vampira quiere de tu carne, te doy un siete. Romano. Agus, escucha bien esto, te voy a dar un siete. ¡No, Horacio! Agus, fíjate, mira, es que nunca lo volverás a tener, un ocho. ¡Eh, Adel! No puedo creerlo, me está dando algo. Por cuáles muy carismáticos, yo también te doy un ocho. Eso, gracias. Si hay tantas calificaciones de los jueces, falta la del público, que es la que define todo. Ahí va, ahí va, ahí va, de a poquito, ahí va, de a poquito. Yo sigo entrenando, yo sigo entrenando dándole. Afinado, en tiempo. Es que hoy tenemos que preparar. Me estás asustando con tu cara, me asustás. Las celebraciones de Halloween, por eso te asustás. Entonces, tenemos una canción que es muy emblemática. Aquí en nuestro pueblo de México es... Era, pegan el brinco. Chumala, cachumala, cachumala. No, cachumala, cachumala. No, ¿qué pasó? Es que tuve que saltar, lo bajé, me apretó la panza y... Mucho, ¿qué? Ya pones una españera. Pero me gusta, me está gustando. ¿Tienes una? Ya no quiero seguir en la competencia por la razón de que... No quiero que la gente me vea como una persona grosera. Yo creo que el próximo que va a morir va a ser Gabo. ¿Qué viene a hacer con ese drama de que no me siento bien? Que si no se siente bien, que se vaya. Acá venimos a dejarlo todo, a divertirnos, a pasarla bien. Si se siente mal, se vaya y ya. Que nos deje a nosotros los que le metemos ganas.